¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal, de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Lupillo Rivera así se lleva con el papá de su novia Giselle Soto. Tal parece que el cantante Lupillo Rivera va tan en serio con su nueva novia Giselle Soto que el toro del corrido ya convive con sus nuevos suegros como lo demostró la orgullosa pareja a través de sus historias de Instagram. Aún cuando Lupillo Rivera ha tenido una excelente relación con su joven novia este fin de semana pasado, fue el momento perfecto para que se reuniera con la familia de ella sellando el gran amor que se tienen. Y fue a través del perfil de Instagram de la joven novia de Lupillo Rivera, Giselle, es donde se permitió ver al cantante de Regional Mexicano celebrando con la familia de la empresaria donde se encontraba celebrando el cumpleaños número 70 de su querido suegro. Festejando los 70 años de mi papá, añadió en el pop la novia de Lupillo. Mientras los seguidores y demás usuarios de internet que se han vuelto fanáticos de esta parejita aparecieron de inmediato en los comentarios de la publicación para expresar ante este acto que se podría significar mucho futuro para ambos. Además de ver la excelente relación que existe entre Lupillo Rivera y sus suegros, la pareja luce más enamorada que nunca y la joven no se cansa de compartir todas las aventuras que pasa al lado de Lupillo Rivera. La relación va tan en serio entre el toro del corrido y Giselle Soto, quien tiene un negocio de belleza dedicado a las cejas que la joven ya convive con los Rivera, como en el reciente cumpleaños de la mamá del famoso. La pareja dio a conocer su noviazgo apenas el 21 de septiembre. En su cuenta de Instagram, Lupillo Rivera subió un video en donde comparte un momento romántico con su nueva novia, una mujer joven de cabello color rojo. El famoso cantante describió el clip de la siguiente forma, antes de que alguien más te lo cuente, hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella. Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Si es bella por fuera, por dentro es más, escribió Lupillo Rivera. El video de inmediato causó gran revuelo en redes sociales, pues recibió múltiples felicitaciones y sobre todo incógnitas sobre el nuevo romance. Incluso algunos dijeron que se parece a la hermana de Lupillo Rivera, Jenny Rivera, pues tal parece que las campanas para una próxima boda están muy cerca. ¿O tú qué opinas? Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!